Monse, tomamos contacto inmediatamente con la unidad móvil, donde está Daniel Oses, quien nos tiene información a esta hora, lindo día miércoles. Daniel, ¿dónde estás? Y en este recorrido por distintos lugares llegamos hasta el sector Nonguen. Y miren la imagen que me acompaña en este momento a mi espalda. Es la nueva cara que tiene el estadio del mismo nombre y que probablemente ustedes recordarán, chiquillos, cuando pasábamos por aquí, ¿cierto? Y encontrábamos esta cancha de tierra donde los jugadores, ¿cierto? Tenían que quedar todos empolvados en invierno, todos embarrados también porque se formaban pozas. Pero hace más o menos unos dos meses ya que se hizo la inauguración justamente de este lugar, como ustedes están viendo en este momento las imágenes de Juan Pablo González. Son algo así como 5.000, más de 5.000 metros cuadrados de pasto sintético con una mejor calidad a la que se tenía anteriormente en este lugar. Una inversión también superior a los 400 millones de pesos que aprobó el gobierno regional para comenzar a la construcción de este tremendo, tremendo edificio coloso que se hizo, ¿cierto? En este lugar con cierre perimetral, con camarines también, tanto para la visita y para los locales. Y por supuesto una imagen que queda totalmente distinta de la que nosotros conocíamos. Iluminaria LED también que se ha instalado también en este lugar, ¿cierto? Mejorando incluso también el desarrollo para el fútbol amateur que se desarrollaba acá en este lugar, en el tradicional Estadio Nonguén, que hace más o menos unos dos meses viene presentando esta nueva fachada para recibir a quienes practican este tan lindo deporte como es el fútbol. Y particularmente a los locales, Juventud Nonguén, que ya tienen sus letreros, ¿cierto? Ubicados en este lugar para que puedan, ¿cierto? Disfrutar en mejores condiciones de un buen fútbol, sobre todo los fines de semana. Pero frente al estadio, en esta jornada de día miércoles, se instala la Feria Nonguén. Y vamos a cruzar justamente para comenzar a contarles respecto de cuáles son algunas de las mejores ofertas que se dan en este lugar. Y vamos a empezar rápidamente a conversar con las caseras, ¿cierto? Que desde temprano han llegado a instalarse. Vamos a ver algunos de los precios, por ejemplo, mostremos acá Juan Pablo. Tenemos entonces la zanahoria, ¿cierto? A 250 pesos el kilo. Tenemos uvitas también para que la gente pueda preferir. Encontramos también, por ejemplo, Durano, ¿cierto? Amigo, ¿cómo estás? ¿Buen día? Oiga, cuénteme, acerque por acá un poquito para que conversemos. Oiga, ¿cómo están los Durano, los precios? Muchas gracias. Encontramos tomate también, chicos. Entonces, por ejemplo, la palta, ojo, mira Juan Pablo, mostremos un poco la palta. Está a 3.000 pesos el kilo la palta Hass. Wow, cada día parece que va subiendo un poquito más la palta. Va encareciendo entonces sus costos. Mire qué es lo que pasa acá también con la pera, con la manzana. Hola, ¿cómo estás? Muy buen día. Oiga, ¿cómo están los precios? Hoy día vino a comprar, viene para el almuerzo. ¿Qué viene a hacer? Vengo a comprar para el almuerzo. Venden siempre todo muy buena, selección muy linda, muy rica fruta. ¿Quién es lo que va a cocinar hoy día? Voy a hacer un charquicán. ¡Mmm, qué rico! Oiga, ¿y alcanza para dos personas más o no? Sí, pues. Sí, podemos ir o no. Donde comen cinco, comen siete. ¡Uy, espectacular! Mira, ya nos están invitando entonces a comer. Su casa, por lo menos, queda por aquí cerca, ¿no? Sí, sí. ¿Cerca y canto se va a comer hoy día? Bueno. Ya, excelente. Espérenos entonces, porque vamos a seguir entonces el recorrido mientras tanto Juan Pablo, mostrándole entonces otros pesos con la vecina, ¿cierto? Que ya nos dejó invitados para poder ir probando, ¿cierto? Un rico almuerzo. Veamos también, por ejemplo, que encontramos acá con otra caserita. Hola, ¿cómo está? Buen día. La vemos realizando unas ricas bolsitas de ensalada. Yo voy a pasar por acá, permiso, para poder conversar con usted rápidamente. ¿Cómo le va? Muy buen día. Bueno. Cuénteme, ¿hace cuánto tiempo se dedica a esto? ¿Y qué es lo que la gente más prefiere de su ensalada? Toda. Toda la ensalada. ¿Hace cuánto que se dedica a esto? Hacen como unos ocho años. Y acá, por ejemplo, ¿qué es lo que estamos preparando? Un repollo, una ensalada mixta, con lechuga. ¿Cuánto cuesta esa? Cuatrocientos. ¿Cuatrocientos en esa bolsita? Tres mil. Imagínense, chiquillos. Miren, ustedes pueden encontrarse, entonces, una rica ensalada en este lugar. Muy amable. Dejamos que siga trabajando. Hay cuatrocientos pesos, entonces, en la bolsita. Tres mil. Vamos a pasar por aquí, para no molestar, entonces. Otro de los tradicionales que uno puede encontrar siempre son los pescados. Miren, por ejemplo, lo que encontramos por acá. Se nos escapó, entonces, el caserito. Así que, pero, por lo menos vemos acá, entonces, que está este tradicional, ¿cierto?, producto para poder servirse, sobre todo, en esta época del año. Pero un clásico de verano es pasteles de choclo y humita. Por eso vamos a conversar acá con el casero, que lo vemos, pero que está, pero motivadísimo, ¿cierto?, con escogiendo los mejores choclos. Vamos a conversar por acá, a ver. Amigo, ¿a cuánto tenemos el choclo hoy día? Cinco por mil. Cinco por mil. A ver, aquí la señora va a preparar con choclo. ¿Cómo está? Buen día. Buen día. Viene a buscar choclitos, la veo. Sí, pues, voy a ser humita, porque estoy de vacaciones, a aprovechar mi tiempo, y para invitar a mi hija a comer pastelitos de choclos. Qué rico. ¿Y cuántos choclitos vas a comprar, más menos? Voy a comprar, a ver, dos. 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 Oiga, y con los choclitos y con la humita, ¿alcanzará para dos personas más o no? De más, pues, y el cariño es grande, igual, pues, se multiplica todo. Con Pablo, entonces tenemos pastel de choclos, humita y charquicán, que le invitaron a los vecinos. Vamos a seguir entonces el recorrido. Vivo para aquí cerca, ¿no? Sí, pues, yo soy nacida y criada acá en Nonguén. Oiga, ¿y cómo está la feria? Bueno, está muy linda, de los precios, no sé, en realidad vengo llegando recién. Ya, entonces, vamos a seguir el recorrido. Muchas gracias, nos vemos en el almuerzo entonces. Mientras tanto, nosotros seguimos el recorrido, acabo buscando, ¿cierto?, algunas de otras ofertas y validades también de productos cuando usted llega a la feria de Nonguén. Que es importante que usted sepa que esta está ubicada en calle Independencia. Está, ¿cierto?, todos los días miércoles funcionando y también los fines de semana. Sigamos un poco el recorrido porque no solamente productos como los que ya la habíamos mencionado, sino, por ejemplo, la tradicional sandía. ¿Cómo está, amigo? Buen día. Oiga, la sandía vemos que la gente aquí la lleva por montón también. Sí, pues, buena la sandía. Muy buena, jugosita, madurita, ya. Todas las rocitas. ¿A cuánto estamos? A Luquita nomás. Excelente, excelente. Oiga, ¿y podríamos probar un trocito para poder certificarla, o no? La vamos a probar entonces, chiquillos, cómo está la sandía en este momento. Vamos a ubicarnos un poquito más acá porque están pasando los vehículos mientras tanto. Ya, chiquillos, miren, envíguenme un segundo. Miren lo que vamos a hacer, vamos a probar esta rica sandía. Mira, Juan Pablo. Porque yo no puedo ser egoísta. Juan Pablo, un poquito porque yo también la pruebe. Chiquillos, está exquisita. Amigo, ¿cuánto? A mil pesos, me dijo. A mil pesos. Feria Independencia. Feria Noguil, entonces, en calle Independencia. Sigamos al recorrido entonces, Juan Pablo, porque realmente está exquisita esta sandía. Amigos, muchas gracias. Vamos a recomendar para que la gente venga entonces a probar su producto. El choclito también veo que tiene. ¿A cuánto? Cinco mil, bueno. Cinco mil el choclito también. Así que vamos a seguir el recorrido para que usted pueda ir encontrándose entonces todos estos productos que le hemos estado contando. Choclito, papa, sandía, ¿cierto? Como habíamos probado. Por ejemplo, también, acuérdense que nos invitaron a comer humita, nos invitaron a pasar el choclito. Amigo, veo también, la papa usted también está teniendo en este momento. ¿A cuánto tenemos? La papa, ¿cuánto lo tenemos? Cinco en dos mil. Cinco en dos mil. ¿Y estos saquitos más grandes? No, están todos estos aquí, Lucas. ¿Sí? ¿Qué papa es? Eh, cidea. Ya, perfecto. Amigo, ya saben entonces ustedes, pueden encontrarse entonces con todos estos productos. Pueden usted también venir a recorrerlos el fin de semana también. Acuérdense, Feria Nonguel, en el mismo sector, en calle Independencia. Bien. Sí, eso está muy bueno. Hay algunos precios buenos, hay otros que están un poco subidos. Lo decía, lo decía Daniel, la palta está un poquito cara, 3.000 el kilo está cara. Lo que sí, la sandía está súper barata. Digamos, hay que aprovechar las frutas de temporada, a mil pesos la sandía. Por ahí también algunas verduras, las ensaladas que están a buen precio, te facilitan la vida. Si no estás viendo de Palomares, aproveche que la feria está a esta hora. Para las vitaminas necesarias de nuestro cuerpo. Sí, pues lo hablamos hace un ratito. De todos los colores. Una comida bien balanceada tiene hartos colores, cada color significado.